Mediante la resolución número 5, los medios de comunicación dieron a conocer la sentencia de conformidad en contra de Ángel Durán León por el presunto delito contra la seguridad pública, delitos de peligro común, conducción en estado de ebriedad, como resultado del proceso seguido mediante el expediente 472-2014-18-0201-JR-PE01. Según este documento, el denunciado acepta los delitos imputados, sin embargo, este salió al frente para afirmar que estos documentos son apócrifos y no tienen ningún valor legal. Por lo tanto, vamos a continuar trabajando los cuatro años, así no les guste a los enemigos políticos. No estamos hablando de vacancia, sino de una sentencia que había tenido justamente por un accidente con su vehículo y que usted se ha acogido a la terminación temprana de este proceso. Sacan un papel, yo tuve un proceso en el año 2013, que está archivado. Entonces, se han agarrado de esto para fabricar una supuesta sentencia, para fabricar, para fabricar y reparten a los medios de comunicación una sentencia que ellos dicen sin la firma de juez, sin la firma de fiscal y sin la firma de Ángel Durán. Es un papel apócrifo, sin sustento, por lo tanto, no hay por qué darle crédito. Entonces, si hablan de una sentencia, mañana estuviera vacado. Pero usted va a ver, va a pasar una semana, un mes, dos meses, pasaremos la Navidad de este año 2015 y no habrá ninguna vacancia y mucho menos sentencia. Por lo tanto, eso me tiene sin cuidado. También hay un documento que aparece donde hay una presunta apelación de su parte, también esto es apócrifo. Vea usted, por eso yo digo, que saquen mi firma. No hay por qué, o sea, cuando se fabrica, en Guaraza estamos ya acostumbrados, ¿no? Fabrican documentos por acá, por allá y se van a los medios de comunicación, a los periodistas y ¡bum! Arman un escándalo para tratar de menoscabar, pues, el trabajo que uno hace. Por eso digo, lo que me queda es reírme. ¿Qué más puedo hacer, no? Reírme, nada más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!